Sala de la luz, de tanto dolor, de tanta luz. Sala de la luz, suele y despliega la mano izquierda. Mano libre, cerrada en el corazón que tanto amó a los hombres. Te diré, nuestro Señor, por nuestros pecados, comisión, consejo y la fortaleza para despliegar generosamente a tu servicio. Sala de la luz, despliega los pies de Cristo. Pienes que descubrieron caminos para llevar la salvación. Pienes que pactaron sobre los almas, venciendo las puertas del Padre, el cuerpo sartísimo y gris, y el constituyente del sepulcro. El ejemplo sanado despliega por los hombres, y que se levantara de nuevo al terrestre, como el nuevo Jesús lo había anunciado. Los hombres se acercaron a Jesús, y cuántas de nosotros, nuestras madres, hermanas, amigas, se acercan al templo, a Jesús, pidiendo que les ayude ante tantas dificultades. Amén. 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 que nos importamos a nuestros pecados, a nuestro dolor, a nuestro cesto, a nuestras angustias, de todo aquello que nos quita la paz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el amor, ven a nosotros los reyes, a los que nos traen a la tierra, que nos parecen. En piedad de Dios, Señor, en piedad, en piedad de Dios, en piedad de Dios, en piedad de Dios, en piedad de Dios, que de ti siempre ha caído, por eso ha arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. ¡Gracias!